¡Qué detallazo! Vamos a mensajear con la muerte Un acol set de chinos que de retrato trae Al señor de la montaña, de los drones y demás Cuernos del diablo, tomando a mi seguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita del agua En la sangre traigo el setecientos uno Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Cuajo perfiles a balones se le extraña Porque ese buen nunca se le olvida Delico ya somos delicos morimos Y con el corridón del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero así es esto ¡Vamos! 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 Al señor de la montaña, de los drones y demás Los drones del diablo y un comando, mi seguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita del agua En la sangre traigo el setecientos uno Melena de uno pues vengo de uno Siempre ha maquiado pues no somos culos Bajo perfil el chaval, o ni se le extraña Un rey ser que nunca se olvida, bélicos somos, bélicos morimos Y con el corrido del ángel azul le pido perdón a mi Dios Los pecados, no así es esto Los pecados, no así es esto Los pecados, no así es esto